La nueva Liga Cordobesa se llamará Torneo Prefederal. La Federación Cordobesa de Básquetbol dio a conocer el reglamento para la edición número 25 de la conocida Liga Cordobesa, que ahora tendrá un formato de torneo llamado Prefederal y brindará cinco plazas justamente para la Liga Federal 2023. De la Asociación San Francisco, el Seibo y el Tala ya han confirmado su participación en este certamen provincial. Todavía no se conocen en total cuántos serán los equipos que participarán de este torneo. De acuerdo a la cantidad de instituciones que se presenten, se van a dividir las zonas de no más de seis equipos cada uno. En cada grupo no podrá haber más de dos conjuntos de la misma asociación y no se descarta que pueda haber cruces intersonales. La primera fase será con partidos de ida y vuelta, todos contra todos. Clasificarán los 16 mejores. Luego quedarán determinadas dos zonas. Habrá playoff de octavos de final hasta semifinales al mejor de tres partidos. Los cuatro ganadores de las semifinales pasarán directamente a la Liga Federal, mientras que la quinta plaza se definirá justamente entre los perdedores de la instancia de cuartos de final. Será como una especie de reclasificación. Está en marcha y seguramente en los próximos días también se dará inicio a este torneo que sería el 19 de agosto.